Lo primero de todo, de verdad, agradeceros un montón que recurráis a mí para preguntar acerca de por dónde empezar en Metroid, cuáles son la cronología, absolutamente todas las cuestiones que tenéis sobre Metroid, porque de verdad que os aseguro que para mí es un honor que vengáis a preguntarme a mí, como fan de la saga os puedo asegurar que es increíble. Lo que vengo aquí en este vídeo es precisamente intentar resolver muchas de esas dudas, qué es Metroid Dread y qué necesitáis saber para ir a por Metroid Dread, ¿vale? Así que vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por Eneva, donde podéis ganar dinero vendiendo vuestros juegos, consolas y accesorios que ya no usáis. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra por tu primera venta. Sí, sí, habéis oído bien, 5 eurazos para vosotros y gastarlos donde queráis. No juegas con ello, véndelo en Eneva. Enlace en la descripción del vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Metroid Dread. Todavía se me hace muy raro decir Metroid Dread. Se me hace muy raro porque llevo 15 años diciendo Metroid Dread para hablar de un juego cancelado que nunca existió. Se me hace muy extraño. Y bueno, pues han surgido mogollón de dudas y de verdad que me alegro un montón de ver que la comunidad en general está súper activa y con ganas de saber de Metroid, de conocer la saga, de adentrarse en ella y hay muchísima gente que ya me lo ha dicho, que no ha jugado nunca a un Metroid, pero que van a ir de cabeza por Metroid Dread porque quieren apoyarlo. Vamos a empezar a mover Metroid a saco. Vamos a empezar a mover la operación Metroid Dread a saco. O sea, yo ya os digo Operation Metroid Dread, hashtag Operation Metroid Dread a saco para dar a conocer la saga lo máximo posible. Y bueno, pues siendo Metroid Dread, Metroid 5, el quinto, hay muchísima gente que tiene muchas dudas, ¿vale? Intento venir aquí un poquito a aclararlas. Me gustaría recomendaros, eso sí, antes dos vídeos, ¿vale? Bueno, una lista de reproducción y un vídeo que yo creo que os va a ayudar bastante, ¿vale? Una lista de reproducción por si queréis un resumen del lore, queréis un resumen de la historia sobre los desarrollos que llevo haciendo durante bastantes años por cada aniversario de Metroid. Hago un episodio de estos en los que es un documental acerca del desarrollo de cada uno de los Metroids y de momento pues estamos hasta el episodio número 4, ¿vale? Este año vendrá el episodio número 5 donde trataré Metroid Prime. Y bueno, pues básicamente ahí pues expongo un poquito en forma de documental cómo fue el desarrollo, cuál fue el equipo que lo formó, cuál es el lore, bueno, absolutamente todo, ¿vale? Son documentales de esos de los que hago yo a lo loco súper trabajados que la verdad que molan un montón. Y bueno, pues esa lista de reproducción llega precisamente hasta Metroid Fusion, ¿vale? Hasta Metroid 4, que es el que es la precuela de este Metroid 5. Y luego también tenemos un vídeo que es, y se hace ya bastante, que bueno, pues debido a que mucha gente preguntaba, pues decidí hacer ese vídeo en el que básicamente se llama por dónde empezar en la saga Metroid, cuáles son los mejores juegos de empezar, cuáles evitar y un poquito la cronología y dónde encontrar cada juego. Pero sobre todo hoy, aparte de recomendaros estos vídeos, pues lo que quiero hacer en este es contaros un poquito qué necesitáis saber acerca de Metroid Dread. La pregunta, lo primero de todo será, ¿qué es Metroid Dread? Vale, pues Metroid Dread es Metroid 5. Lo primero que hay que aclarar, aquí son dos cosas, esto para los fans de Metroid pues nos va a servir de poco, pero para los que no se hay tan fans, pues yo creo que os puede ayudar mucho. Hay que distinguir entre dos sagas, ¿vale? Primero está la saga principal de Metroid y luego está la saga Metroid Prime. Son dos cosas distintas, ¿vale? He visto que hay mucha gente preguntando, que obviamente, bueno, pues es que entiendo que pueda llegar a haber confusión, hay mucha gente preguntando qué hace Nintendo sacando un Metroid 5 si todavía no ha salido el 4. Ya sabéis que Metroid Prime 4 está anunciado y por eso, bueno, pues aclarar esto y matizar esto, por un lado va la saga Metroid Prime y por otro lado va la saga Metroid principal, ¿vale? Que básicamente son los Metroid en dos dimensiones y Oderem, mientras que la saga Prime siempre ha sido en tres dimensiones y en primera persona, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Bueno, aclarar que Metroid, como digo, Metroid Dread es un juego que originalmente se planteó para Nintendo DS que iba a ser la secuela de Metroid Fusion y que lamentablemente el juego se canceló. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que estaban haciendo por lo que fuese, pues consideraron, Sakamoto consideró que no daba la talla y ya está y aparcaron el proyecto y se canceló. Y ahí se quedó la saga, ¿vale? Hasta Metroid Fusion, que salió en 2001 original de 2001, pues hasta ese momento la saga, nada, ¿vale? No hemos tenido nada desde entonces en 20 años, no hemos tenido nada que continúe la historia de Samus. Metroid Fusion de Game Boy Advance fue el último en la saga y ahí nos quedamos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitáis saber? ¿Qué necesitáis jugar? ¿Dónde encontrar estos juegos? ¿En qué plataformas están? ¿Dónde los podéis comprar? ¿O dónde los podéis jugar? ¿O lo que sea, ¿vale? ¿Qué necesitáis saber hasta Metroid 5? ¿Cuáles son los juegos que te van a narrar la historia para llevarte al punto de Metroid 5? Bueno, lo primero de todo, como es obvio, ¿vale? Pues como todos los juegos tienen un comienzo, la saga Metroid comenzó aquí, en NES, ¿vale? Con el Metroid original de Nintendo NES, en Japón salió en Famicom Deep System y este es un juego pues de 8 bits, como digo, no recomendaría mucho empezar por él, a no ser que seas un jugador que esté pues muy acostumbrado a los juegos de 8 bits y a los juegos que pues obviamente han envejecido mal, el primer Metroid ha envejecido mal. Este sería el primero en la historia, pero, ¿vale? Y esto que quede bien claro, tuvo un remake en Game Boy Advance llamado Metroid Zero Mission, el cual recomendaría muchísimo para empezar. Este es perfecto para empezar. ¿Por qué? Porque es el primero en la cronología, porque es un juego de Game Boy Advance, porque está muy actualizado jugablemente, incluso a día de hoy es un juego tremendamente disfrutable, no ha envejecido en nada, es un juego muy bonito artísticamente y tiene todas las facilidades que te puedes encontrar en un juego moderno respecto a su mapeado, respecto al diseño de niveles, las habilidades, el ritmo del juego... Está expandido, ¿vale? Añade un poquito más de cosas, un poquito más de narrativa, es perfecto para empezar y este sería el primero en la cronología y el primero de la saga, en este caso un remake, que es un remake de este de NES, ¿vale? O sea, eso es perfecto para empezar. Este sería Metroid 1, ¿vale? Metroid Zero Mission. Luego tendríamos Metroid 2. Metroid 2, que sería la continuación directa, luego hablaré un poquito de la saga Prime muy por encima, ¿vale? Metroid 2, que sería este que tengo aquí, salió originalmente para Game Boy, ¿vale? Y bueno, este os pasa un poquito lo mismo que con el Metroid original, ¿vale? Pues tuvo un remake hace cuatro años que salió Metroid Samus Returns y aquí es donde viene lo interesante. Metroid Samus Returns fue desarrollado por Mercury Steam, que son los que ahora están haciendo Metroid Dread. De hecho, palabras del propio Sakamoto, viendo el talentoso equipo que había formado Mercury Steam para desarrollar Metroid Samus Returns, lo bien que salió el juego, porque es que es una bestialidad de título, pues decidieron que era la oportunidad quizá para revivir aquel proyecto cancelado y gracias al talento que tenía Mercury Steam decidieron pues revivir ese proyecto, ese Metroid Dread, que a día de hoy pues parece un milagro decir que va a llegar de verdad. Y bueno, Metroid 2, original en Game Boy, bastante menos tosco que el Metroid de NES, pero si queréis mi punto de vista, aquí tenéis Metroid Samus Returns en Nintendo 3DS lo podéis encontrar, que como ya digo, pues es perfecto, ¿vale? Es la continuación, añade un poquito más de lore, añade un poquito más de todo, es por supuesto muy actualizado jugablemente y actualmente solo lo podéis encontrar en Nintendo 3DS, ¿vale? Respecto al Metroid original, el Metroid de NES, esto lo podéis encontrar por ejemplo en la consola, en la Nintendo Switch Online, ¿vale? En Nintendo Switch Online, al servicio Nintendo Switch Online de los juegos de NES, lo podéis encontrar. También lo podéis encontrar en consolas virtuales de Wii U, etc, etc, ¿vale? En esas plataformas está. El Metroid 2 original lo podéis encontrar en la Nintendo 3DS descargable, ¿vale? La versión de Game Boy lo podéis encontrar descargable en la eShop de Nintendo 3DS. Y Metroid Zero Mission solo se puede jugar en Game Boy Advance o en la consola virtual en la eShop de Wii U, ¿vale? Los juegos de Game Boy Advance están en Wii U, entonces Metroid Zero Mission lo podéis encontrar en Wii U. Continuamos, ¿cuál sería? Metroid 3, ¿vale? Porque bueno, Metroid 2 queda bastante claro cuál es porque se llama Metroid 2, pero Metroid 3, como los juegos de Metroid no llevan número detrás, pues es difícil a veces seguir un poco la pista. Esto sería Metroid 3 Super Metroid, que es el clímax de la saga, ¿vale? Es el clímax de la saga, juego que rompió todos los moldes, un juego hiper revolucionario, un juego que además, como ya sabéis, ha sido una influencia tremendísima para muchísimos, muchísimos desarrolladores, muchísimos juegos. Es uno de los juegos más influyentes de la historia, uno de los juegos más pulidos en cuanto a su diseño de niveles, en cuanto a su sistema de progresión que se han hecho jamás. Es una auténtica obra maestra, es uno de los juegos más importantes de la historia. Y ahí lo tenéis, en Super Nintendo originalmente, ¿dónde lo podéis encontrar a día de hoy? Este Metroid 3. Bueno, Super Metroid lo podéis encontrar en Nintendo Switch Online, ¿vale? Lo podéis encontrar exactamente en el servicio de juegos de Super Nintendo, lo podéis encontrar en New Nintendo 3D, es en la iShop, lo podéis encontrar en Wii U en la iShop, lo podéis encontrar en la Super Nintendo Mini, perdonadme, pero Metroid original de NES también lo podéis encontrar en la NES Mini. O sea, lo podéis encontrar en mogollón de plataformas digitales de Nintendo. Es probablemente de todos el más fácil de encontrar, el más accesible, está prácticamente en todos los lados. Es decir, si tenéis una Nintendo Switch no vais a tener problemas porque lo tenéis gratis, ¿vale? Si pagáis en online, quiero decir, ya me entendéis, lo tenéis gratis. Y este sería el tercero, ¿vale? Este sería Metroid 3. Hasta aquí, hasta aquí debo decir que la narrativa de Metroid era muy escasa, ¿vale? La narrativa de Metroid siempre ha sido muy de contarse de manera indirecta a través de los escenarios y de ciertos acontecimientos que tienen lugar, pero nunca han sido juegos que se hayan centrado muchísimo en la historia y en la narrativa. Donde vino después lo que sería Metroid 4, ¿vale? Metroid Fusion, pero antes de Metroid Fusion tengo que hablar de otro juego. Es donde empezarían a extender un poquito más la narrativa, a presentar un poquito más al personaje de Samus, aunque es cierto que con Metroid Zero Mission, al ser un remake del Metroid original, también lo hicieron. Pero la cuarta entrega tuvo luego una precuela que salió en Wii, que es Metroid O'Derem, que es el gran olvidado, ¿vale? Juego que defenderé hasta el fin de los días, hasta el fin de los días. Ya sabéis lo que pienso yo de esta joyaza, Metroid O'Derem. Esto sería un poquito, vamos a llamarlo, el Metroid 3.5, ¿vale? Porque esto es una secuela de, en este caso, Super Metroid y a la vez es una precuela de Metroid Fusion. De hecho, Metroid Fusion dejaba entrever que había otra aventura de Samus que no habíamos vivido antes de Metroid Fusion y después de Super Metroid. No sabíamos cuál era porque no existía ese juego, pero muchos años después para Wii salió Metroid O'Derem. Metroid O'Derem lo podéis encontrar en Wii, súper barato en formato físico, de segunda mano, o lo podéis encontrar en digital en Wii U, ¿vale? Esas son las dos opciones que hay para encontrar Metroid O'Derem a día de hoy. Este juego es muy importante a nivel narrativo, muy muy importante y sobre todo es muy importante para conocer también un poco el personaje de Samus, porque es el juego que hasta la fecha más ha ahondado en el personaje de Samus como tal, en cómo es, en su carácter, en su forma de ser y sobre todo porque tiene una historia y una trama muy importante que es clave porque tiene algunos de los personajes más importantes, sin entrar en spoilers y algunos de los sucesos donde se empieza a desvelar un poquito ciertas cosas respecto a la Federación Galáctica, que es como la super mega policía, mega espacial y ya está, sin hacer spoilers. Y ahora sí que sí, salió Metroid Fusion, que es el último en la cronología, ¿vale? Metroid Fusion es el último en la cronología, sería Metroid 4, efectivamente este sería Metroid 4 y este es bastante importante para conocer dónde está Metroid Dread, ¿vale? Es muy importante porque lo primero es que es una secuela de Metroid Fusion, después de 20 años tenemos secuela, es increíble y sobre todo porque expone una serie de situaciones, una historia que es bastante importante, ¿vale? Es bastante, bastante importante. Quiero decir, sin entrar en temas spoilers, digamos que el final de este juego deja a Samus en una situación muy vulnerable, tanto física como mental como socialmente, la deja en una situación muy vulnerable que es la que lleva a la trama de Metroid Dread, que es donde nos van a contar qué pasa con Samus, ¿vale? No quiero hacer ningún tipo de spoilers porque no quiero estropear ninguna sorpresa, pero Metroid Fusion es muy importante, ¿vale? Es muy muy importante para conocer Metroid Dread, muy importante. También os digo, el propio Sakamoto ha dicho que no es necesario jugar a otros juegos de Metroid para entender o para disfrutar Metroid Dread, ¿vale? Supongo que Metroid Dread estará construido de forma narrativa que no deje nada en el tintero y que los jugadores no asiduos a la saga puedan entender ciertos aspectos y ciertas partes de la historia, ya sea a través de resúmenes o de diálogos o lo que vaya a ser, ¿no? Pero ahí está, ese es Metroid Fusion, tremendamente importante por lo que le pasa a Samus al principio del juego y por cómo acaba, ¿vale? Es muy importante en la trama para Metroid Dread. No olvidar por el camino lo que sería Metroid 3.5, ¿vale? Es Metroid O'Derem que iría entre Super Metroid y Metroid Fusion. Eso sería la saga principal, ¿vale? Y luego ya, para los que quieran ahondar un poquito más, simplemente por aclarar, está la saga Metroid Prime. Metroid Prime es mi juego favorito de todos los tiempos, o sea, es para mí el mejor juego de la historia, Metroid Prime. Y bueno, Metroid Prime es una saga que es una subsaga, mejor dicho, ¿vale? Que es canónica, por supuesto es canónica y cronológicamente va situada entre Metroid 1 y Metroid 2, o sea, entre los dos primeros Metroid. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, bueno, pues se dice mucho, pero que ya os digo que no es que haya una coherencia tremendísima, ya que la saga principal va por su lado y la saga Metroid Prime va como por el suyo, ¿vale? Pero sí, cronológicamente y de forma canónica está situada entre Metroid 1 y Metroid 2. Y de hecho, bueno, pues si te pones a pensarlo y analizarlo, acaba encajando, aunque bueno, hay ciertas cosas que tal, pero bueno, ya os digo, cada una por su lado en realidad, ¿vale? Entonces, la saga Metroid Prime, no necesitáis saber nada de ella, absolutamente nada, cero patatero para entender la saga principal, que es esta que tenemos aquí. Nada, cero patatero, o sea, no necesitáis nada de ella. Ahora bien, son juegazos increíbles, la saga Prime está formada por Metroid Prime, Metroid Prime Hunters para Nintendo DS, que sería el que va después de Metroid Prime 1, luego estaría Metroid Prime 2, luego estaría Metroid Prime 3, o sea, el orden es muy sencillo, y luego estaría Metroid Prime Federation Force, ese juego tan castigado que salió para Nintendo 3DS, ¿vale? Pero ya os digo, la saga Prime, toda la saga Prime, desde Prime 1 hasta Federation Force, va situada entre Metroid 1 y Metroid 2, cronológicamente, pero no necesitáis nada de ella para adentraros en la saga principal, ¿vale? En la saga numerada como tal. Y ahí está. ¿Vale? Básicamente es eso. Metroid Fusion, por cierto, no lo he dicho, lo podéis encontrar en la tienda virtual, en la eShop de Wii U, podéis encontrarlo, o en su formato original. Básicamente esos son los sitios, al igual que Zero Mission, donde podéis jugar estos juegos. Y no sé, espero que este vídeo os haya servido para entender un poquito qué es Metroid Dread. Metroid Dread básicamente será la continuación de Metroid Fusion, donde los hechos se quedaron hace 20 años, y nos contará qué pasa con Samus, nos contará qué pasa con, bueno, no quiero hacer spoilers, nos contará qué pasa con ciertos otros personajes, y en qué situación está Samus, que eso ya lo sabéis, hay unos robots de la Federación Galáctica que están persiguiendo a Samus. Si queréis saber por qué la Federación Galáctica, que es una asociación, bueno, una asociación, es una organización como militar, policial, bueno, pues esto, que básicamente vela por la seguridad de la galaxia, del universo, porque ellos están detrás de alguien como Samus, con quien han colaborado muchísimas veces, y para quien Samus ha trabajado. Samus trabajó para la Federación Galáctica. La trama de Metroid, como digo, es tremendamente espectacular, pero para conocer el lore, le pasa mucho como a Dark Souls, ¿vale? Le pasa mucho como a Dark Souls. Hay que indagar muchísimo, hay que ahondar muchísimo, porque no es una narrativa directa, ¿vale? Salvo en Metroid Drem, en Metroid Fusion, en el resto de juegos, la narrativa es muy indirecta, a través de los hechos y de los sucesos de los juegos, de los propios escenarios, y de una breve introducción que te puedan dar. Entonces, es tremendísima, es increíble, es brutal, pero bueno, para eso, si queréis conocerla en detalle o por lo que sea, si queréis jugar los juegos, yo es lo que os recomendaría, pero si queréis ir directamente a la historia, ahí tenéis esos documentales que he ido haciendo a lo largo de tantos años, o sea que nada, solo espero de verdad que toda esta chapa que os he dado con todos estos juegos, pues os pueda servir para aclarar un poquito qué es Metroid Dread y qué necesitáis para adentraros en Metroid Dread. Aclarar una vez más que el propio Sakamoto ha dicho que no necesitáis jugar al resto de juegos para disfrutar y para entender Metroid Dread, ¿vale? El Metroid 5, como tal. Bueno, espero que haya sido claro, porque son tantos juegos y, bueno, remakes y cosas de por medio como Oderem, que es complicado. Por cierto, ¿eh? No dejéis pasar esto, que es un juego hiper maltratado. Para mí este es uno de los juegos más maltratados de la historia. Metroid Dread me parece un juego real como un templo, pero bueno, pues, en fin. Samus tenía sentimientos y como que no debía, porque tenía que ser un Terminator. Y eso está mal, por supuesto. Así que nada, no me enrollo más, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, sabéis que tenéis el Twitter. Voy a intentar siempre responder todas las dudas que haya acerca de Metroid y a lo largo de estos meses, de estos días, sobre todo estos primeros días, voy a subir bastante contenido de Metroid. Quiero analizar el tráiler, quiero traer curiosidades y quizá hacer un vídeo sobre, en profundidad, qué es, concretamente, qué fue, qué intentó ser y qué se sabía de Metroid Dread. Bueno, quiero hacer muchas cosas relacionadas con Metroid. Estamos jugando ahora Metroid Fusion en Twitch. Esta tarde estaremos ahí también, jugando en Twitch. O sea que, muchas cosas. Mucho Metroid y mucho bien, ¿vale? Ha llegado el momento y ya, saco. Y esta noche, por cierto, esta noche a las doce y media estaré con Mighty Rengar en su canal hablando de lo que fue Operation Samus Returns y de lo que podría ser Operation Metroid Dread y de lo que puede salir de aquí, ¿vale? Así que, bueno, si queréis pasaros esta noche, estáis más que invitados. Bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo. Hasta la vista. Chao.